Se me recordó luego la gloria del cielo, todo era hermoso y lleno de gloria, los ángeles cantaban un hermoso himno, luego dejaban de cantar y se quitaban las coronas deslumbrantes, las echaban a los pies del glorioso Jesús y con voces melodiosas clamaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! El pequeño recibo que ama a Dios, guarda sus mandamientos y cuyos miembros sean fieles hasta el fin, disfrutará de esta gloria y estará siempre en la presencia de Jesús. Te invitamos al Congreso Campestre, un remanente listo para la revelación de su gloria, con los oradores Dr. Luis Baez, el educador Joshua White, Pastores Héctor Torres, Rafael Pérez, Orlando Enamorado y Osvaldo Rosado. Será desde el jueves 10 al domingo 13 de octubre en las instalaciones del Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, ubicado en el 151 Bonds Wayne Lane, Shepard, Texas, 77-371. Regístrate ya, es completamente gratis, solo tienes que traer tu tienda de campaña y una actitud de reverencia al Señor. El jueves daremos inicio a las 7 p.m. con la primera presentación del Dr. Luis Baez, para continuar el viernes durante todo el día con las presentaciones de los otros oradores, hasta terminar el domingo a las 11 de la mañana. Toma nota que en este Congreso habrá un tópico nuevo a tratar desde el día viernes, como es el D, la verdadera ciencia de la educación. Por tanto, animamos a los padres de familia que no falten, pues será de mucha bendición para sus hijos. Esta invitación es de parte de las iglesias del Evangelio Eterno de los estados de Florida y Oklahoma, como también de las iglesias Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles del Estado de Texas. Todos están invitados. Para más información, llama al 713-412-4677. 713-412-4677. 713-412-4677.